¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¡Canda, Homs! Hoy comienza el Día de Muertos. A diferencia de lo que muchos dicen que se celebra únicamente el 2 de noviembre, pues no, Homs. Comienza a partir del 1, incluso. Hay costumbres muy arraigadas que comentan que sí, efectivamente. A partir del 31 de octubre se enciende la primera vela antes de colocar el agua para los difuntos. ¡Así es, Homs! El Día de Muertos más que mexicano es una tradición indígena que habla de cómo las ánimas transitan para convivir aquí en el mundo de los vivos, Homs. Para armar el cotorreo con familiares y comer de las ofrendas que están colocadas en honor a ellos. Y a pesar de que todos dicen que es mexicano, pues realmente hoy en día ya está tan revuelto que parece mole esta festividad. Ya que los españoles llegaron a inculcar las tradiciones eclesiásticas, católicas, apostólicas y romanas. Una de las que les pareció interesante conservar, y lo digo de esta manera porque los historiadores no me dejarán mentir. No solo era eliminar las tradiciones indígenas por eliminarlas. Tenían un fin en particular. Conservar para manipular. Y conservar, pues, las chidas y manipularlas también, ¿por qué no? No. Y como te decía, culebra, a pesar de que sus raíces se remontan a siglos atrás, mucho antes de la llegada de los españoles, esta festividad se ha convertido en una mezcla de tradición católica y misticismo mexicano. Conmemorando la muerte como un elemento más de la vida, y como una forma de recordar y honrar a los seres queridos. Porque la muerte también es vida, porque morir para nosotros es vivir. Como dijo Homero Simpson en el Jalabalusa. ¿Me muero? Pues no me asusta, doctor, porque morir para mí es vivir. Muchos han recordado a esta festividad como muy original. Sobre todo cuando hablamos de otras partes del mundo. Tan original, tan mística y tan distinta y tan distante a las que se celebra en otras partes del planeta. O la típica festividad del Halloween adaptada tropicalmente a cada uno de los países que la han ido adoptando. Pues lo mismo quieren hacer con el Día de Muertos. Poco a poco, tal es el caso de Coco. Historia gringa de Disney que tanto ha funcionado en el mundo, que ya es tradición que los gringos vendan cosas mexicanas al puro estilo del Día de Muertos. Agringando las tradiciones que no solo son de su propio país. Como Mulán, Valiente, el mismo Coco que ya dije. Historias que nada tienen que ver con princesas, pero es altamente vendible. Y así como estas, muchas otras más. No es queja, Holmes. Pero la única forma de promover nuestras raíces es dejándole de pegar al puñetero historiador. Y bajar la información a la gente que no tiene culpa de estar idiota. Ni Pedro, Holmes. Es lo que tocó. Ahora, si te sientes muy chaire y muy conocedor, el verdadero reto es que no te veas como el pinche García Márquez de tu cuadra, pero trabajando en turnos rotativos en Caterpillar o Nylon de México. Cuéntales por qué es importante, pero de manera casual, Holmes. Como agarrar el pedo en la banqueta, culebras. Y contarles la historia de por qué tropicalizar festividades que vienen de fuera. Y rescatar, arraigar y fortalecer nuestras propias fiestas y creencias es aún más importante hoy en día. ¿Para qué? Pues para tener nuestra identidad bien arraigada. Ya somos bien chingones, Holmes. De eso no hay duda. Nada más bájale tres rayas y no le pegues tanto a la mamada. Y si crees que sabes mucho, comparte tu conocimiento a los que no saben, Holmes. Hoy en día, en los últimos años o con la maldita pandemia, ¿cuántas personas perdieron algún familiar y no saben cómo manejar el proceso de la muerte? ¿Y cómo nuestros antepasados veían este concepto y lo compartían con su entorno? Sin internet, sin libros, sin la educación que has tenido tú a lo largo de los años. ¡Acompaña a toda esta gente que le fue mal y aprovecha hoy para compartir con los demás el misticismo de la muerte que nos heredaron, tropicalizaron y arraigaron a la raza de bronce, Holmes! ¡Feliz Día de Muertos! Porque aunque no lo creas, culebra, hay mucho que celebrar. La bienvenida a todos nuestros familiares y amigos que perdimos y que hoy están de fiesta, culebras, junto a nosotros, Holmes. ¡Ahhh! ¡Hasta la próxima paga!